El Regalo de Familia El Regalo de Familia Entonces me limitaba a que toda la historia estuviera comprimida en ese pedacito Entonces yo hacía maromas por Simelanera, por todas partes con esta cosita Y enlazando todo para que se dieran mis historias y tal vez Y enlazando todo para que se dieran mis historias Y así nos aprendíamos y nos divertíamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!